La Migration Gravel Race es una carrera en el continente africano. Llegamos a Nairobi el primer día, por la noche y por la mañana ya, que coincidió que era domingo, salimos a dar una vuelta en bici por la ciudad, por Nairobi. Nos metimos por esas calles llenas de gente, está mucha gente en misa, gente bailando, gente cantando, todos con sus mejores galas. Choca mucho pues eso, las carreteras sin asfaltar, el fango, el barro, pero sobre todo lo que choca es la sonrisa de la gente, la amabilidad, la fuerza que tienen y los hospitalarios que son. Escúchame que esto no es el día uno, esto es el día cero. Este lleva noche y yo esta mañana a cinco de la mañana al hotel. Hemos salido esta mañana a los dos y yo estamos metiendo este fregado. Un poco se está hablando de este tema, sí. En estos días hablaremos un poco más. Te digo siempre que hay que hacer cuando hay que apelarse. Por lo que pueda pasar. Bye. Goodbye. Thank you. Thank you. Pues al día siguiente nos fuimos hacia el campamento, hacia Narok. Eran 225 kilómetros que tardamos unas 6 horas y media, 7 horas en un bus. Y llegamos al campamento base, que es todo territorio Masái. Es territorio Masái y ellos tienen su propia, digamos, autonomía, sus propias leyes. Y nada más bajar del bus, pues allí estaban recibiéndonos con sus bailes, con sus brincos. Son cuatro etapas, 650 kilómetros, más de 8.000 metros de desnivel, en un entorno espectacular. ¿Se tiene que hacer algo a la bici o no? Aquí es donde uno encuentra mecánicos de verdad, como lo que hay allí, que son montapieces. Cambia pieza. No, ahí ha dicho toda la verdad. Aquí es donde encuentra mecánicos de verdad. Con lo que tienen, tienen que sobrevivir. Primera etapa finiquitada. Y hoy duermo en la suite presidencial. ¿Y qué os parece? Calentito y todo. Está el cubo calentito. Acaba de meter agua en el cubo. Claro, ha bajado la polea, ha metido el agua. Y está calentita la polea. Y en esto no contaba yo. Yo la experiencia, más que una competición, me la he tomado como una experiencia personal. Para competir, ya compito en carretera, evidentemente, siempre que te pones un dorsal, quieres ir rápido. Pero yo no quería dejar de perderme lo que era estar en ese paisaje, en ese entorno. Las etapas han sido muy duras, muy, muy duras. Pero aún así, creo que ese es el peaje para poder recorrer tanto de lo que hemos recorrido en esta aventura. La experiencia ha sido única, única por todo, única por el país, como digo, única por su gente, poder compartirla y vivirla con un amigo. 2.500 metros, estamos de actitud. Nos faltan 3 kilómetros para coronar el puerto largo de hoy, segunda etapa. El Luis, ahí, por delante ha arrancado con Lucas Baum. Y ahí van los dos. Nos enteraremos en meta quién ha ganado. Pues aquí acaban las etapas. En este escampado, ahí está la meta, yo me he perdido antes de llegar, como siempre. Aquí comemos. Y ahí dormimos. Y llega Toñazo. ¡Toñazo! África te absorbe. Desde el minuto uno. Desde el primer momento que pones un pie en ese continente. Con sus gentes, con su vida salvaje, con sus paisajes. Con sus ansias de vivir. En África empezó todo. El origen de la humanidad. Y tras siglos de maltrato por parte del mal llamado primer mundo, no me cabe ninguna duda que el futuro de la humanidad pasa por las manos de esos niños africanos. De esos niños que no tienen el derecho a llorar como lo tienen sus coetáneos de Occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!